¡Suscríbete al canal! Es un crimen serio piratear canales de TV acordando leyes de derechos de autor Para más información visita ap.lasestrellas.tv Te lo repito Es un crimen serio piratear canales de TV acordando leyes de derechos de autor Para más información visita ap.lasestrellas.tv Oigan criminales Detengas siendo victima de la piratería Ya que eso es un crimen muy serio Si no apagas tu telete vamos a asustarte Ya viene la pandilla de la cantera rusa ¿¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!